Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Una persona resultó lesionada tras el colapso de una loza de una construcción ubicada cerca a la alcaldía de La Ceja. En el municipio de San Francisco se dio captura de dos sujetos a quienes se le imputaron cargos por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado. La empresa Celcia, filial del grupo Argos, no va más con el proyecto hidroeléctrico Porvenir II, que había presupuestado sacar adelante en la cuenca del río Samaná. Capturan en guarne a tres personas señaladas de delinquir bajo un modos operandi bastante particular, exigiendo dinero a conductores de vehículos para correr con los supuestos gastos de atropellos que nunca sucedieron. La empresa de esos realizará la intervención de cinco espacios deportivos en Río Negro, que incluyen obras complementarias de dos unidades deportivas nuevas, la renovación de dos canchas y la construcción de un nuevo bloque deportivo. La Gerencia de Servicios Públicos de Antioquia y la Alcaldía de Marinilla entregaron a la comunidad un nuevo vehículo recolector de residuos. La Gerencia de Servicios Públicos